Yo lloro Yo lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma Porque no estás, porque no estás Y no me importa confesar mi pena Y no me importa que vean mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, y solo estoy ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarás? Mira que sufriendo estoy Siempre me amarás, no me olvidarás Eso es lo que espero yo Y con cariño para el señor Víctor Jasso De parte de la Internacional Yo lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma Porque no estás, porque no estás Y no me importa confesar mi pena Y no me importa que vean mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, y solo estoy ¿Cuándo volverás? Cuando volverás, ¿por qué tardarás? Mira que sufriendo estoy Siempre me amará Siempre me amará No me olvidarás Eso es lo que espero yo ¡Ey! ¡Ey! Oye, expecto Salúdame Y toda la familia Gallegos, Carmona ¡Ay, venciado! ¡Ey! 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 Cuando volverás Cuando volverás, ¿por qué tardarás? Mira que sufriendo estoy Siempre me amará No me olvidarás Eso es lo que espero yo ¡Ey! Ya vendí todo mi mueble pues me mudó pa' Macondo Me preguntan dónde queda yo les digo que en el fondo Recorí todos lugares por lo llano y por lo hondo Pero nadie da razón dónde es que queda Macondo Y para la familia de Caliana, allá en el río, Pampacayo ¡Sabor! ¡Ey, ey, ey, ey! Ay, yo me voy, ya yo me voy, ya me voy para Macondo A llevarle a mi familia un buen platón en Mondongo Ese pueblo tan querido que a mí me llena de asombro Cómo brilla la mujer en ese pueblo yo me escondo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Cómo baila 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 Y cómo no Para Vito Plaza En el estado de Florida Cómo baila Y cómo baila Cómo baila Cómo baila Cómo baila Música Música Ven coge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Ven coge el barquete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Ven que va a llover, el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Y hasta Cochoapa Guerrero A la familia Pelito Y esta es la sabrosura del hombre del bajo Me coge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Ven coge el barquete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Ven que va a llover, el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, un camino es culebrero Nada de mo prueba Ven que va a llover, el camino es culebrero Y hasta Cochoapa ¡Suscr Segunda y Castànse vídeo! A la сказала Agatha El camino es culebrero Y para mi compadre, Rubén y su potencia Ahí llegó de Carolina Ven, coge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Ven, coge el manchete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Ve que va a llover, el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero No que se nos pregunte a mi amigo ¡Ay, ay, show! ¡Ay, ay, show! ¡Ay, show! Yo nunca había bailado, pero hoy en día sí me he entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los ojos botan la mula Si sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado, pero hoy en día sí me he entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los ojos botan la mula Si sienten buenos cuando la bailan Charanga En la costa se goza mucho con charanga En Colombia se goza mucho con charanga Pachanga Venezuela también la mueve con pachanga Charanga Pachanga Pachanga Charanga Charanga Pachanga Pachanga Charanga ¡Eres una buena ganga! ¡Cuara cua, 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 cua! ¡Humma! ¡La rosuga! ¡Humma! ¡La rosuga! ¡Humma! ¡La rosuga! Amigo, perdona lo que digo Pero es que tu mujer es demasiado linda Disculpa si me ves tan sincero Pero es que ya no puedo hablarte más mentiras Hace bastante tiempo que venías peleando con ella Mientras que te emborrachabas en mi desahogaba sus penas Y entre lágrima y lágrima un beso robó Pensé que se me iba a salir mi corazón Y la verdad no sé si fue de miedo o de pasión Y lo que pasó esa noche culpa tuya fue Un hombre va hasta donde la mujer le permite llegar Todo se dio Porque a lo mejor contigo se sentía muy mal Y yo soy hombre y no pude negarme Ante sus ojos como dos estrellas Sé que hay mujeres las hay por millares Es una reina y no te has dado cuenta Menospreciaste aquella hermosa dama Que han dado jaque y no te diste cuenta Perdiste, yo sé que perdiste Perdiste, yo sé que perdiste Por no valorar sus amores Perdiste, yo sé que perdiste Por no valorar sus amores Menospreciaste aquella hermosa dama Que han dado jaque y no te diste cuenta Amigo, la vida es como un sueño En la que ahora se pierde y mañana se gana Comprende, tu mujer no es un objeto Que a tu disposición hace lo que tú mandas Hace bastante tiempo que venía peleando con ella Mientras que te emborrachabas En mí desahogabas sus penas Y entre lágrima y lágrima un beso rodó Pensé que se me iba a salir mi corazón Y la verdad no sé si fue de miedo o de pasión Y todo esto aconteció como en el ajedrez La reina fue Pero él se quedó dormido confiado en su rey Porque el peor Invalía los dominios espaldas del rey Pero soy hombre y no pude negarme Ante sus ojos como dos estrellas Sé que hay mujeres, las hay por millares Es una reina y no te has dado cuenta Menos preciaste aquella hermosa dama Te dieron un hack y no te diste cuenta Perdiste, yo sé que perdiste Perdiste, yo sé que perdiste Por no valorar sus amores Perdiste, yo sé que perdiste Por no valorar sus amores Menos preciaste aquella hermosa dama Te dieron un hack y no te diste cuenta Tú Señores, no te diste cuenta Voy a decirle de un dicho que es muy jugoso Allí en Venezuela está Para hacerlo más famoso La pista voy a seguirle Y hacerlo más popular Ese dicho en Venezuela por cierto es muy pegajoso Ya se lo voy a decir Todo aquel que lo remeda Él lo siente bien sabroso Porque el dicho dice así Sacúdete, 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 sacúdete Señores voy a decirle de un dicho que es muy fogoso Allí en Venezuela está Para hacerlo más famoso La pista voy a seguirle Y hacerlo más popular Ese dicho en Venezuela por cierto es muy pegajoso Ya se lo voy a decir Todo aquel que lo remeda Él lo siente bien sabroso Porque el dicho dice así Sacúdete, 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 sacúdete Y que sabroso baila también La gente De Moyutepec, Morelos Si no que lo diga el hombre de la guitarra Santiago García ¡Suscríbete! 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 Y nuestro amigo Leo Terrones Y nuestro amigo Leo Terrones También baila Ola Internacional ¡Vos! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Ey! Manuela tiene un gallo Pero que gallo grande tiene Manuela No más tiene encerrado Porque tiene muy apilada La escuela Todos los días lo baña Porque ella quiere tenerlo bien aseado Y cuando llego a su casa Siempre le encuentro con el gallo mojado Con el gallo mojado Y al rato que está en su casa Se puso lo más contenta Me abrazaba, me besaba Me dijo mira Clemente yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor que me lo vengas a secar Con mucho gusto Manuela Si quieres que te lo seque yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese yo te lo voy a besar Quieres que te lo acaricie te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo ella se vuelve a quedar Con el gallo mojado Con el gallo mojado Dice La nombre Oye Rafa, salúdame a la gente bonita de Azullac de Álvarez Allí en la costa grande ¡Ey, uy, 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 uy ¡Lleva! ¡Lleva! De nuevo otra vez La Internacional Luz ¡Luz roja! ¡Lleva! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gracias! ¡Gumia! ¡Gumia! ¡Vivas de la costa! ¡Bailen la gumbia! ¡Güey! 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 ¡Ey! 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 ¡Güey! ¡Ey! 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 ¡Güey! ¡Güey! ¡Ey! ¡Ey! La cumbia es una pesada La que baile con ganas La cumbia es una pesada La que baile con ganas Amor, amor, amor Cumbia, cumbia, colombiana La cumbia es la persona La que baila con ganas La cumbia es la persona La que baila con ganas La cumbia es la persona La cumbia es la persona La cumbia es la persona Tengo una gorra de lona Y juego fútbol con ella Me borra y tiro puño Y la gorra no se me cae Me llevan pa'l hospital ¡Carmelo Santiago! ¡Escucha esto! Me gusta bailar bandano Empujo y empujo y busco problemas Me empujo y busco problemas Me he dado mi garrotera Y la gorra no se me cae Si me engancho en un avión Y la gorra no se me cae Y la gorra no se me cae Y la gorra no se me cae ¡Calla que sabrosura! ¡Calla que sabrosura! ¡La internacional luz! ¡La urna no se me cae ¡Calla que sabrosura! Roja y busco problemas 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 Música En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Y aseguro que no asustaría a más nadie Por lo que yo le tengo pensado La castigaría, ay sí señor Con la guacharaca, con la guacharaca La castigaría, yo le daría Con la guacharaca, con la charangazo La castigaría, a media noche Con la guacharaca, pa' que repete La castigaría, con la guacharaca Con la guacharaca, ay sí señor Ramírez, ahí en la estancia ¡Una sabrosura! Salud Salud En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Y aseguro que no asustaría a más nadie Por lo que yo le tengo pensado La castigaría, ay sí señor Con la guacharaca, con la guacharaca La castigaría, yo le daría Con la guacharaca, con la guacharaca La castigaría, a media noche Con la guacharaca, pa' que repete La castigaría, con la guacharaca Con la guacharaca, ay sí señor La castigaría, ay sí señor Con la guacharaca Y para mi amigo Barrabás En Sur Carolina Y los paisanos de Oaxaca ¡Ey, ey, 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 ey! Y con sabrosura, la internacional ¡Los, los, 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 los! Josefina Puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora Vengo a contarle la historia de las parejas Josefina Josefina Puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora Vengo a contarle la historia de las parejas Toditas tenían apodo Miren que casualidad La que bailaba con polo Le decían patagambay La que bailaba con Juan Le dicen bosqueque man La que bailaba con Nacho Le dicen cara de cacho La que bailaba con Toño Le dicen nariz de poño La que iba con Fortunato Le dicen cara de gato La que andaba con Ramón Le dicen cara de camión La que andaba con Miguel Le dicen boquecariel La que andaba con Angulo Le decían cara de cú Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Y esta canción me gusta a la empresa Bolivar Allá en Nueva York Josefina Josefina Puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora Vengo a contarle la historia de las parejas Josefina Puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora Vengo a contarle la historia de las parejas Toditas tenían apodo Miren que casualidad La que bailaba con Polo Le decía pata gambay La que bailaba con Juan Le dicen boqueque man La que bailaba con Nacho Le dicen cara de cacho La que bailaba con Toño Le dicen nariz de poño La que iba con Fortunato Le dicen cara de gato La que andaba con Ramón Le dicen cara de camión La que andaba con Miguel Le dicen boqueque bien La que andaba con Angulo Le dicen cara de gato Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Baila que sabroso baila En mil amores Ahí en las Carolinas Así Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel ¡Gracias!